Oigan, ay, jeje Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal Yo soy Abril, soy creadora de contenido y hago tutoriales y te doy tips en mis redes sociales Para que hagas tu propio contenido, hoy tenemos un video tutorial Me emociona mucho porque es de esos tutoriales muy sencillos Y que funcionan, o sea, que sirven muchísimo para subir contenido creativo a redes sociales Vamos a aprender el día de hoy cómo hacer transiciones de cambios de outfits o de ropa Y que lo puedan mostrar ustedes en sus Reels o en sus TikToks de manera creativa No olvides antes de suscribirte al canal, dar like al video de una vez Déjame aquí en los comentarios, estoy listo o estoy lista para aprender Sin más ni menos, amigos, vamos a comenzar con el tutorial Oigan, pues vamos a aprender a hacer 5 transiciones Las 5 son muy fáciles, no tienes que hacer como mucho merequetengue para lograr que se vean cool Lo único es que sí te voy a dar dos tips súper clave para que las transiciones cualquiera que hagas Se vean muchísimo más de efecto wow Como más de... ¡Ah! ¿Cómo la hizo? La primera es que las transiciones tienen que ser rápidas Cuando una transición es muy lenta Que le hacemos así, luego le dejamos tapado como un buen derrato Y luego ya destapamos y es como de... ¡Qué pasó! Pero cuando tú lo haces rápido, se hace como ese efecto escondido En donde la persona que está viendo tu contenido, que está viendo tu video Ni siquiera percibe o se da cuenta de que en qué momento pasó cuando ya te cambiaste Eso es justo lo que hace el efecto wow Y la segunda clave para que tu transición se vea cool Es a la hora de editar Que sea la edición lo mejor que se pueda Y eso es lo que yo te voy a enseñar aquí Así que por eso tampoco vas a tener ningún inconveniente Estas transiciones son para outfits Pero también las pueden emplear para cualquier otra cosa Para producto o para cambiar, no sé, de un lugar a otro también Y pues vamos a hacer las transiciones con estos outfits Para el calor Este tripié me han preguntado un montón en Instagram Que dónde lo compré Y lo compré en un bazar en Tijuana En un mercado sobre ruedas Amigos, me gustó 200 pesos Y es el mejor tripié del mundo Pero te voy a dejar algunas de mis recomendaciones de tripiés En la cajita de la información Algunos links en donde tú puedes encontrar tripiés buenos De varios precios Unos que a lo mejor son más baratos Pero son más básicos Y otros que pueden ser un poco más caros Pero son mucho mejores Más macizos O sea, si tú quieres hacer una muy buena inversión en un tripié Te voy a dejar también la opción Y son de Amazon Por lo pronto Yo voy a empezar a grabar Aquí mis transiciones La primera transición que vamos a hacer Es la más fácil del mundo Tapar la cámara Y cuando la destapamos Ya tenemos otro outfit ¿Ok? Y pues vamos a empezar a modelar Acuérdense que las transiciones deben ser rápidas La transición es cuando hacemos el movimiento Que hace o genera el cambio ¿Va? Tapamos Y vamos a cambiarnos Para mostrar el outfit nuevo Listo Ya me cambié Y algo les iba a decir Así que no importa Si se mueven del lugar En el que estaban Cuando grabaron la primera transición O sea, en verdad no pasa nada Este es el outfit que yo voy a mostrar en el después Así que vamos a grabar la segunda escena Y ahí ya estoy grabando Entonces vamos a hacer nuevamente El movimiento de transición Que es tapar la cámara Y destaparla Y ya para hacer Poner outfit ¿Ok? Entonces Empezamos Vamos a la edición En CapCut Vamos a crear un nuevo proyecto Y vamos a importar Los dos videos Que grabamos Para esta transición Aquí yo voy a eliminar Lo que no necesito Elijo en donde quiero que empiece El video Y después Me voy hacia la parte En donde tapo la cámara Que es justo aquí Y cuando mi mano tapa Por completo la cámara Aquí corto Y me voy Hacia la otra parte Que grabé Con el segundo outfit Y justo también En donde tapo Toda la cámara Aquí Corto El truco En la edición Está que cortemos En las partes indicadas Y las partes indicadas Son cuando Cubrimos por completo La cámara Porque ahí es en donde Se pierde Un poco El foco de atención Y sucede tan rápido Que Como les decía hace rato La gente no se da cuenta Cuando ve El momento En el que sucede Esa transición Entonces Así nos queda Ok amigos Ahora vamos Con la segunda transición Que es Mover la mano Como tipo Hacer swipe Hacia un lado Y ya Aparecemos Con el segundo Con el siguiente Outfit Entonces Vamos a comenzar Ok Entonces Vamos a modelarlo Y listo Tenemos la primera escena Ok amigos Ya tenemos El segundo Outfit Y vamos a grabar La segunda parte De este Videito Clip Con su transición Ok Entonces Se acuerdan Que Era dar swipe Hacia acá Yo me voy a soltar El pelo Para que se vea Todavía no es el cambio Y Vamos A hacerlo Listo Ahora vamos A la edición De esta transición Para esta segunda transición Vamos a volver A iniciar Un nuevo proyecto Y vamos A importar Los clips Que necesitamos En mi caso Son estos dos Y de igual manera Voy a elegir En donde quiero Que inicie Mi video Y yo quiero Que empiece Justo aquí Entonces Corto lo que no necesito Y justo Aquí es en donde Voy a cortar En donde la cámara Se tapa Completamente Se fijan Aquí voy a hacer El corte Elimino Esta parte Que no necesito Y me voy A mi segundo clip Con el siguiente Outfit Aquí tú puedes Hacer zoom A la línea Del tiempo Para que puedas Tener un poco Más de exactitud Y justo aquí En donde se tapa La cámara Por completo Es en donde Yo voy A hacer Este corte Y vamos A ver Cómo queda Guau Me gustó Muchísimo Se ve Super cool La transición Vamos con la tercera transición Esta es de mis favoritas Y espero que les guste Tanto como a mí Voy a usar Este vestido Y lo que vamos a hacer Es que Lo vamos a aventar Hacia la cámara Cuando el vestido caiga Ya vamos a aparecer Con el vestido puesto Ok Así que Pues vamos a darle Voy a aventar el vestido Para que parezca Que me lo lanzaron Para iniciar Esto Y vamos A ponernos El vestido Ok Ya traigo Puesto el vestido Así que Vamos a grabar La segunda parte La verdad Es que me dejé Las botas Porque me gusta Cómo se ve Con el vestido Me encanta De hecho Me encanta Así que Vamos a empezar A grabar Y pues Hacer el movimiento Aquí no tenemos Que hacer nada Todo Toda la transición Se hizo en la escena Anterior En donde el vestido Cayó Y nosotros Aparecemos Y vamos A editar Esta transición Iniciamos Un nuevo proyecto En CapCut Y vamos A importar Nuestros videos En mi caso Son Estos dos Damos clic En agregar Elegimos En donde queremos Que inicie Nuestro video En mi caso Es justo Aquí Damos clic En dividir Después En eliminar Lo que no necesitamos Y justo En donde se tapa Toda la cámara Ahí es en donde Vamos a hacer El corte Ahí justamente Eliminamos Lo que no necesitamos Y en el segundo clip Pues Aparecemos Ya con El vestido Elegimos En donde queremos Iniciar Este segundo clip En mi caso Es aquí Eliminamos Lo que no necesitamos Y vamos a ver Que tal Queda Y listo Así queda Esta transición La verdad Es que Me gusta Como se ve Se me hace Algo Mágico Que al Aventar el vestido De pronto Ya aparezcas Con el puesto Y me gusta Amigos Y vamos Con las últimas Dos transiciones Que son Creo que Todavía Más sencillas Porque aquí No necesitas Ni siquiera De un tripié Solamente De tu celular Y pues De tu mano La siguiente Que vamos a hacer Es en el espejo Esta transición Funciona Cuando ni siquiera Quieres que tu cara Salga Tanto En el video Voy a Ver hacia Pues hacia El espejo Aquí estamos Entonces voy a Voltear la cámara Ahí está Aparecemos con El primer outfit Que es este Encárgate muy Muy bien De limpiar La cámara De tu celular Para que no haya Ningún inconveniente Y que tu video Salga De la mejor calidad Posible Ok Aquí vamos a empezar A grabar Y vamos a modelar El primer outfit Y después Lo que vamos a hacer Es Subimos Y ahí Paramos El video Entonces Hagamos Modelamos Ok Ahora Vamos a cambiarnos Ya tenemos aquí El cambio de outfit Recuerde que vamos a empezar A grabar Desde la parte de arriba Y grabamos hacia abajo Y que si no quieres salir Miren la cámara Otra vez de tapar Nomás que pongas tu rostro Y listo Va Entonces Vamos a hacerlo Desde arriba Y listo Vamos a evitar Esta transición Iniciamos un nuevo proyecto En CapCut E importamos Los videos Que necesitamos En mi caso Son estos dos Y cortamos Justo cuando Movemos El celular Hacia arriba Y ya se ve Uniforme El color Y en el siguiente clip Volvemos a hacer Lo mismo Justo en donde Se ve El color Uniforme Cortamos Y vamos a ver Que tal queda Y listo Aquí un tip Que te quiero dar Es que Hagas un poquito De velocidad A la hora De grabar O bien Trates De que los clips Queden Super pegaditos En esa transición Por ejemplo Yo aquí Voy a cortar Un poquito más Para que Se vea Mucho más Rápida La transición Recuerdas Que esa Es una de las claves Para que se note Muchísimo mejor Y ya Se ve Aún mejor El cambio Incluso Puedes Añadir Un poco De cámara Rápida Al momento De Hacer La transición Por ejemplo Aquí Voy a cortar Y voy a Añadir Velocidad Y también Por acá Antes de Aparecer Aquí Voy a cortar Y voy a Añadir Velocidad También Vamos a ver Cómo se ve Me gusta Muchísimo Más Estos son Pequeños Tips Adicionales Por si Los quieres Tomar En cuenta Y Hacer que Tu clip Quede Aún Mejor Amigos Vamos Con la Quinta Y última Transición Que también Es muy Sencilla Y no Necesitas De un Tripié Solamente De tu Celular Entonces Lo que Vamos a Hacer Es que Nos vamos A grabar Con la Gámara Frontal Nosotros Mismos Así Chingir Ingrir Y después Vamos A dejar El celular En el Suelo Y vamos A simular Que le damos Un pisotón No vaya a salir Un pisotón De verdad Porque se te va a romper La pantalla Solo es Simular Que le damos El pisotón Y tapar La cámara Para que En la siguiente Escena Ya con el cambio De outfit Empecemos Con el pisotón Hacia arriba Y cuando Ya Levantemos El celular Estemos Con el nuevo Outfit Ok Aquí estoy Yo Ya con Lista Lista Para grabar Esta Transición Y me voy A grabar Ok Ahí ya le dí El pisotón Entonces Ahí lo voy A dejar O lo puedo Mover Si quiero No pasa nada Y pues Vamos a hacer Nuestro cambio De outfit Listo Ya me cambié Entonces Voy a poner El celular En el piso Otra vez Y voy a grabar Dando el pisotón Ahora vamos A edición Creamos Un nuevo proyecto En CapCut Y vamos A importar Nuestros videos En mi caso Son estos dos Primero a este Luego a este Y vamos A cortar E iniciar En donde Queramos Yo lo quiero Iniciar Justo ahí Y cortamos En donde La pantalla Se oscurezca Completamente Yo lo voy A cortar Aquí Elimino Lo que no necesito Y editamos Y editamos El siguiente clip Yo voy A cortar Justo Aquí Elimino Lo que no necesito Vamos a ver Y ahí tenemos Nuestra quinta Y última Transición Amigos Espero que les haya gustado Muchísimo este video Sobre todo Que les haya servido Y que se pongan A echar a volar Su creatividad Y usen Estas transiciones Para subirlas En sus Reels O en sus TikToks Y mostrar sus outfits De manera creativa O sus viajes O sus productos O sus unboxings No olviden suscribirse Al canal Dar like al video Coméntame aquí abajo Cuál fue la transición Que te gustó más Todas mis redes sociales Te las dejo en la cajita En la información Tengo Instagram Tengo TikTok En donde constantemente Estoy subiendo tutoriales Te voy a dejar aquí Otro video En donde las transiciones Son un poquito más pros Y la edición también Por si tú quieres Algo un poco más avanzado Este video es para ti Y pues Ya me voy Nos vemos En el siguiente video Adiós